¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy, muy bien, al igual que todos nosotros. Hago parte del equipo del Digital Team Emprendedores Digitales de Oriflame y quiero compartirte que ha sido una experiencia maravillosa. Aparte de que tenemos un trabajo en equipo divino, tenemos herramientas que nos da la compañía para fortalecer nuestra actividad, para robustecer nuestras acciones y actividades y sobre todo para que las plataformas sean cada vez más amigables para nosotros y para las nuevas personas que entran a ser parte de nuestra organización. Entonces te voy a compartir un video muy importante, muy bello, para que lo tengas presente y para que te animes y hagas parte del equipo de Digital Team. No te vayas. Música e e e e e